han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, Norte, California. Si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por un delito, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita representación, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, caso de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Hoy en día, Marcos, hay mucha gente que están en la cárcel, que no saben, no tienen mucha información con respecto a sus casos por este coronavirus o una cosa que estamos haciendo muy frecuente hoy en día, que también estamos haciendo visitas de cárcel. También, si ustedes quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, se pueden suscribir a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, área de la Bahía, la suscripción a ese canal es gratis, y nos van a hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes, pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación aquí en el área de la Bahía, Norte de California, llame ahora al 1-800-530-1800, Marcos. Pues si no, damas y caballeros, en este momento nos puede llamar aquí al estudio al 415-552-2938. Si usted tiene una línea en este momento aquí en la estación, por favor, tenga una pregunta para el licenciado Alex Cross, porque esas son las llamadas que estamos tomando, al 415-552-2938. Lo que no he visto, Alex, es máscaras con anuncios. Máscaras con anuncios. Yeah, por ejemplo, hecho en California. Yeah, yo no la tengo, pero yo tengo una máscara que sí tiene un anuncio, yo creo que unas cuantas, yo he visto máscaras de FedEx. FedEx. Yeah, yo y recientemente yo recibí en el correo una máscara del Consejo Mundial de Boxeo. Pero sí, hay máscaras con anuncios, pero no se ve mucho, pero yo creo que eso se va a hacer más frecuente en el futuro. Pagan pagarle a la gente que salgan con la máscara con... De hecho en California. Debe de hacer unas cuantas. Debe de hacer hecho en California. Debe de hacer unas máscaras. Y abajo le ponemos Alex Cross. There you go. Eso que debemos de hacer. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, si tenemos una llamada telefónica, porque el caballero no sé si me quiere hacer un comentario sobre el tema anterior, pero por favor le pido que si tiene una pregunta, por favor, para Alex Cross. Aló. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Miguel, tienes una pregunta, Miguel, para Alex Cross, porque estamos en ese segmento, por favor. Ok, si usted dice que lo obtuvieron por expiración de registración. Ok. Es detención. Es detención. Es detención. Detención. Es detención y arrestado. Arrestado es cuando ellos ya tienen causa probable para decir, ok, esta persona posiblemente cometió un delito, lo vamos a poner las esposas, si lo vamos a llevar a la estación o a la cárcel. Eso es un arresto. Detención es cuando lo guardan ahí en el área, pero sin que lo lleven a una cárcel, lo que sea, y lo hacen más para la protección de ellos, para que usted no interfiera con el trabajo de ellos cuando ellos están haciendo búsquedas y cosas así. Sí. 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 Ya, ellos pueden hacer eso, ¿me entienden? Lo pueden detener. Oh, yeah, porque ellos los esposan para hacer búsquedas. Esposan a las personas para hacer búsquedas, para ver si hay algo aquí, algo acá, pa, 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 hacen búsquedas. Y si hacen una determinación que no hay ningún problema, pues dejan a la persona ir. Ellos lo hacen más para la protección de ellos, para que no haya interferencia con el trabajo de ellos. Es dudable, es dudable que ellos van a poder conectar su voz a la cara. Es dudable que van a poder conectar la voz a su cara, pero entiendo por qué usted piensa eso. No. Ya, la diferencia es detención, es detención y arresto. Esto fue una detención. Le damos las gracias a este caballerazo de mi vida, ¿verdad? Por llamarnos con ese reporte muy interesante, pero le decías tú, y no te estaba escuchando él. Sí. Porque estaba hablando. Ya. Que tú no crees que haya una conexión entre el sonido de la voz de él. No. Y las críticas que ha hecho en el aire. No, oye, la policía no está escuchando. No, es dudable. Y hasta si lo escucharan, ¿cómo va a ser que él es la persona? Ellos hicieron la parada y posiblemente empezó a actuar un poco extraño. Y ellos decidieron que pues tenemos base para hacer una búsqueda. Posiblemente vieron base para hacer una búsqueda. Generalmente para poder hacer una búsqueda, la persona tuvo que haber, por lo menos, cometido una infracción. Posiblemente cuando pararon el vehículo, vieron que había un problema y eso los dirigió a mirar más y más y más. Pero si ellos no encuentran nada de valor, pues ahí va a terminar la historia, Marcos. Bueno, vamos a ver qué historia nos tienen ahora. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señor. Sí, ¿cómo está, señor? A todo el mundo paran. Ese es un condado muy conservador. El condado de San Mateo es muy conservador. Y ellos pagan a todo el mundo y son bien estrictos. Ya. Exactamente. Ya, ten buen día, señor. Ten buen día, señor. Ahora, no sé si podamos hablar sobre la dignidad. De un hombre o de una mujer, Alex, ¿por qué? Como que eso va a ser ignorado, pero vamos a continuar. Exacto. No, es que ese es el problema, ¿no? O sea, que aquí en este mismo estudio ha estado el ex jefe de policía, Greg Sirk. Y yo le preguntaba, ¿no le pueden dejar un poco de dignidad a la persona que detienen? ¿Lo tienen que humillar así tan feo? O sea, ¿por qué? Porque si Miguel Araujo, quien nos platicó ese relato hace ratito, ¿verdad? Si hubiera enojado o hubiera resistido, le pudiera haber ido mucho muy mal. Ya. Y uno como persona, no necesariamente hombre o mujer, sino como persona, pues trata uno de conservar cierta dignidad en la vida. Y cuando lo humillan a uno, pues tiene uno una tendencia a reaccionar. Ya. O sea, inclusive un policía pudiera decir uno que lo está tratando de sacar de su casa. Ya, la cosa es esto. Es verdad que la policía a veces hace estas cosas a propósito. Porque ellos saben que con empujar ciertos botones es la base para que usted ya cometa un delito. Por ejemplo, nosotros hemos dicho esto muchas veces en el aire. Que usted nunca puede hacer algo físico contra otra persona simplemente porque le está diciendo palabras. Alguien le dice malas palabras, tu mamá, tu esto, bla, 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 bla. Tú no le puedes legalmente, no le puedes hacer nada físico. Pero vas a tener el deseo de hacerlo. Y ellos saben eso. Pero, y es verdad que la policía a veces hacen esto porque están buscando un 1-48, que es de resistir arresto o obstrucción de justicia. Ellos están buscando un pretexto para hacer un arresto. Y si usted hace ciertas cosas durante el curso de una detención, eso le puede dar a ellos un pretexto para convertir esa detención a un arresto. Por eso, yo siempre digo a la gente, si la policía está tratando de hablar con usted o quiere hacer preguntas, lo mejor es guardar silencio. No meterse en conversación con la policía para nada. Porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Y ellos van a tratar de provocarlo de cualquier forma para que usted haga algo ilegal. Y recuerde que provocación no es una defensa. Provocación no es una defensa. Provocación física sí, pero provocación de palabras, eso nunca es una defensa para cometer un delito, Marcos. Y obviamente está la discreción del policía uno prácticamente. Entonces, si le cae mal al policía, si uno le cae mal al policía, pues prácticamente puede hacer lo que el policía quiera. A cierto nivel sí, a cierto nivel sí. Por eso es mejor ser lo más cordial con el policía y dócil. No hacerle preguntas. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Be nice. Sí, ¿quién le pasó a usted? Lo pararon con cinco patrullas. ¿Y cuál fue el pretexto? ¿O que lo confundieron? O sea, la policía dice que a usted lo confundieron con otra persona. Sí. Sí. Y deje preguntarle, ¿cómo lo confundieron? ¿Cuál era la similaridad que usted tenía con la persona que estaban buscando? ¿Cuál era la misma? ¿Cuál era la misma? ¿Cuál era la misma? Sí, señor. Tiene una camioneta vieja. Ajá. Y usa un sombrero viejo. Ajá. Sí, el policía estaba enfrente de usted. Ajá. Sí, vio la camioneta. Ajá. Sí. Ajá, camarada. Deje preguntarle, ¿usted nunca aprendió a quién estaban buscando? No, porque yo, yo me llevo a perder la mano y no mandé a chérez de patarota. Y el chérez de la mano no tenía que ir viendo porque concedor es lo que se puede hacer. No, porque yo me llevo a perder la mano y no mandé a chérez de patarota. Sí, en esa circunstancia, en esa circunstancia lo que se puede hacer es una demanda civil contra la policía. Pero el problema es que si la policía tiene, si el policía puede convencer al juez, no quiere decir que es la verdad. Pero si el policía puede convencer al juez que él hizo la detención o arresto en buena fe, porque él razonablemente pensaba que era la otra persona, pues ahí le retiran la demanda. Por ejemplo, si el vehículo suyo me echaba la descripción del vehículo de la persona que legítimamente estaban buscando, aunque sea error, si es un error honesto, le dan la razón automáticamente a la policía. Eso no es lo que le dan a las personas que son acusadas de haber cometido delitos que no son policías. Con ellos es el reverso. Sí. La realidad de la situación es que los policías tienen mucha protección. Si una persona que es acusada por haber cometido un delito hizo algo por error, generalmente no es una defensa. Pero si un policía hace algo y lo hizo por error, para ellos sí es una defensa. Es parte de la gran protección que tiene la policía. Aparte de eso, la policía también tiene el derecho de mentirle para sacarle información a usted. Si usted le mentía a la policía, le pueden presentar cargos por obstrucción de justicia. Pero si la policía le mente a usted, es perfectamente legal. Recuerde, la policía tiene mucha protección. Es mejor no meterse con la policía para nada, Marcos. Sí, siempre lo has dicho tú, ¿no? De que uno ante la policía se tiene que tragar los corajes y aguantar vara y nomás dejar el momento pasar, Alex. El problema... Dejar el machismo a un lado. Uy, ya, porque el problema es esto. Mire, tenemos que pensar en esto realísticamente. Realísticamente. Supongamos que vamos a decir, ok, fine. Usted va a hacer una demanda civil contra la policía. Contra la policía de la ciudad donde usted vive. ¿Va a querer vivir ahí todavía? ¿Va a querer vivir ahí todavía? ¿Usted cree que lo va a querer proteger si algo le pasa a usted? Y no solo eso, pero ¿qué abogado va a querer tomar ese caso? Y si un abogado va a tomar ese caso, ¿el abogado piensa que es una garantía que va a ganar o va a tener una batalla difícil? Porque si es una batalla difícil, un abogado que se encarga de casos civiles le va a cobrar tanto dinero que ni lo va a poder hacer. Y ese es el problema, Marcos. Se le va a quitar el hipo. Yeah, eso es lo que pasa, Marcos. Bueno, ahorita vamos a ver el teléfono de Alex Ross. Vamos con esta llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Aquí es en todo el mundo? ¿Qué estás hablando? No es nada. Y esa es la realidad de la situación. Es que muchas veces hay personas que tienen casos. Es legítimo. Ahora, yo no estoy hablando de los casos criminales. Casos criminales es un poco diferente a la historia. Pero estoy hablando en particular de los casos civiles. Hay mucha gente que tiene casos civiles. Donde pueden demandar a X persona o a X compañía y todo eso. Pero, ¿cuál abogado va a tomar ese caso? Siempre se tiene que buscar un abogado que se encarga de esos tipos de casos. Y si el abogado de casos civiles piensa que el caso va a ser muy difícil, le va a cobrar un montonazo de dinero en avanzado. Porque los abogados civiles, los que dicen, si no ganamos, no pagan. Esos son cuando son casos fáciles. Donde el abogado sabe que fácilmente, sin hacer nada de trabajo, va a ganar. Si él cree que va a tener que hacer algo de trabajo y posiblemente puede perder, no, él va a querer todo el dinero en avanzado. So, y ahí es donde termina todo. That's it. That's the end of the story. Ahí termina la historia. El teléfono aquí en el estudio, 415-552-2938. Alex Cross, usted le puede llamar directamente. Ah, sí, Marco. Si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte California, y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, o de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita una visita, también llámenos al 1-800-530-1800, Marcos. Thank you. Buenos días. Salud. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señora. Comentario. Bueno, esa es la realidad de la situación, Marcos. Es que, you know, cuando una persona es acusada por haber cometido una falta, la policía tiene mucha discreción, y es verdad que los abogados tienen todo que ganar también. Eso sí es la realidad, no es mentira. Perfectamente bien. Vamos a estar aquí un ratito más. Si usted quiere llamarnos al 415-552-2938, nos estamos despidiendo. Alex, ha sido un gran placer verte por acá. De nada, Marcos. Y recuerden, si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. O sea que, don't do the crime if you can't do the time. Exactly. Muchas gracias, Alex. De nada, Marcos.